Juliani the Major You're trippin' man I'm chillin' You're fuckin' trippin' man Fuckin' rappers I'm chillin' man You're trippin' I'm chillin' Todos quieren culos gordos Ey, muévelo con estos bongos Swade pegado como un diptongo Yo no pospongo Traigo un negocio redondo Do you wanna play pro bongo? Con el Minute Maid con Pongo King of the Bongo Queen of the Tongo Te como to'l mondongo Tú y yo en tu cuarto Me da un infarto Yo si lo traigo reparto Eres mi linda, eres mi merienda Comemos, follamos, dormimos, reviento Tú y yo en tu cuarto Me da un infarto Yo si lo traigo reparto Eres mi linda, eres mi merienda Comemos, follamos, dormimos, reviento Lo que digas tú que más me da Ven si quieres flipar con Juliani, Eni Todo lo que digan me da igual Deja tu bloqueo, rock your body Party, 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 Party para mi parienta, si dos aparentan, Julian y Alcalde hasta dos mil cuarenta a a mi no me joden, van y los reponen, clásicos que molen, van de bro si no, men rápido me joden, así no me oyen, mágico mi slow jam camino del cole, rápido te roben, casi soy Beethoven men, aquí que coño se creen, dame anita el money money loco lo quiero todo pa mi, pillo un vuelo pa un bolo en Bali Pogos en todos mis bolos así, ya no controlo del todo ma' beat modo sonoro me quiere de free, me pagan mi feed lo que diga tu que ma' me da, ven si quieres flipar con Julian y Annie todo lo que digan me da igual, deja tu bloqueo, rock your body 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!